de Donald Trump, pero no de Donald Trump, sino de quiénes siguen a Donald Trump, porque la BBC hizo un estudio bastante acabado de quiénes eran las personas que apoyaban, el perfil de los seguidores. ¿De quiénes votarán por él? Compadre, y hay varias sorpresas, porque este hombre no baja las encuestas, muy por el contrario, sigue subiendo, así que yo lo quiero invitar a revisar el perfil de los seguidores de Donald Trump, este polémico precandidato presidencial de Estados Unidos por el partido republicano. Ustedes saben que ha sido tremendamente polémico, no quiere a los latinos, no quiere a los musulmanes, no quiere a nadie que no sea gringo según su propia definición del gringo. Absolutamente. A él le gusta el Rende, que es el tipo así de la América profunda, súper cristiano. El tradicional, tradicional. Pero tradicional a cagar, que encuentra peligro, xenófobo. Fíjate tú que de sus seguidores, el 91% son blancos. O sea, 9 de cada 10 seguidores de Donald Trump son blancos. Solo uno es afroamericano. Eso le dice algo de inmediato, del perfil de las personas que siguen a este hombre. Además, solteros tienen bajo nivel educacional, tienen bajo nivel de ingreso. Y aparte de los solteros, la población más anciana, o sea, más viejo, sobre 65 años, también los siguen. O sea, los más teclas y los más ignorantes. Ahora, vamos por partes. Hay algunos motivos, algunas razones que detecta la BBC de Londres que dice, estas son las razones principales por las cuales siguen a Donald Trump. Pongan atención a lo siguiente, mira. De partida lo consideran un ganador. Sí, millonario. Aparte, dicen, no está sometido a los intereses o influencias del establishment político. Bueno, igual, ¿cómo dices al padre? Su falta de experiencia política es una ventaja, es un outsider, no viene del amor de punto de la política. Es un excelente administrador de las finanzas. Ya, un millonario. Dice la gente, además, que lo sigue, que el hombre es muy inteligente. Es muy inteligente. Ojalá al cielo. Y el hombre, Estados Unidos, a ser nuevamente una superpotencia, como lo ha dicho, lo ha señalado varias veces. Y mira esto, tiene opiniones propias y dice lo que piensa. Ojalá, analicemos ese punto. Ojalá pensara lo que dice, en vez de decir todo, no se lo ocurre. Claro, porque la gente dice, en los medios, o algunas personas pueden decir, oye, la estupidez que dice Donald Trump, y lo sucedió, dicen, bueno, al menos dice lo que piensa. Al menos lo que piensa se le ocurre a él. No es una copia de otra cosa. Ah, que no lo manipulan. Exacto. Bueno, y él es, lejos, cero políticamente correcto. O sea, en verdad, lo que él piensa y no le importa que a él le diera el resto, él lo tira. Pues yo creo que tiene que ver más allá de que sea un manejo, no, de la arrogancia misma, de su persona, a estas alturas, después de haber ganado tanta plata, de creerse dueño del mundo, él ya le importa un carajo lo que piensa lo demás. Es arrogante y dice tal cual. Cuando uno no tiene nada que, entre comillas, cuando uno cree que no tiene nada que perder, uno puede decir lo que piensa sin pensarlo. Y no lo salva. Me parece que ya es de suma importancia. Al que no le importa nada, no es por el que podés votar, Juan, porque tenés que tener un grado de conciencia y resignación social para poder hacer tu pega. Pero igual es que Juan tiene un tipo de inteligencia, por algo tiene la votación que tiene, está trayendo a ciertas personas, a hacer lo que piensan ciertas personas. Y cada vez son más, el tipo es arrogante, el tipo es xenófobo, el tipo es sexista, es discriminador. Y fíjese que son millones y millones de norteamericanos que están dispuestos a darle su voto. Atención con la edad, que la edad de los seguidores de Donald Trump también nos dice bastante respecto de cómo ha calado su discurso. Mira, 33% de ellos es mayor de 65 años. Y solo un 2% es menor de 30 años. O sea, la población más joven no está ni ahí con Donald Trump, no le cree en su discurso. Pero sí los más viejitos o la tercera edad está con Donald Trump. Porque no tiene la información que tienen los más jóvenes. Porque los más viejitos se ven quedar solo con las campañas, con lo que ven en la televisión de a poco, no están en las redes sociales, no están en la noticia del día a día, no están a caballo con las declaraciones que este hombre da. O porque quizás durante su vida han visto de todo, han visto como republicanos y demócratas han compartido el poder en distintas ocasiones y están un poco cansados de aquella representación. Y dicen, ya, yo quiero un gallo que vaya con todo y que saque a los mexicanos y que saque a los musulmanes. Quizás también tiene que ver con eso, ¿no? A mí lo que más me preocupa es que si este hombre va tan de frente contra los musulmanes, los latinos y todo lo demás, es que como ha ocurrido con lo anterior al presidente norteamericano, es que este gallo haga su gran negocio sobre la base de la guerra. Y esto es un descarado como es, como, ¡no vamos contra Corea, compadre! ¡Claro raja! Y de ahí voy. Yo creo que estoy bastante en desacuerdo con lo que dijeron ustedes dos porque no creo que sea un gallo que no piensa lo que dice. Yo creo que al revés, él piensa cada palabra y lo curioso es que está encontrando a alguien que lo está apoyando, que dice, oye, ¿sabes qué? No quiero a tal y tal persona cerca y los estadounidenses están diciendo... Eso es lo que quiero. Y eso es lo que me preocupa a Estados Unidos, que están apoyando a un guadón sinófobo, un guadón que me parece como casi nazi, es muy raro. Mira quiénes son los que lo siguen, los mayores de 65 años, que tienen otra historia. Mira, la amiga lo decía, estábamos revisando el grupo etario, la edad. Vamos a revisar el nivel educacional de las personas que siguen a Donald Trump. Porque claro, también también es una vara importante. O sea, ¿qué nivel de educación tienen? Mira, atención, el 50% de ellos se graduó de la secundaria. La mitad de sus seguidores salieron del colegio y el 19% salió de la universidad. Es decir, es una población vieja como veíamos al comienzo y además con muy bajo nivel educacional. Le ponemos que le ponen color a la vida. Acá he tirado un número y, a buen entendido, lo que dice es que al menos el 40%, si sume y recto bien, no habría terminado cuarto medio. Claro. A ver, son viejos, tienen poca educación. ¿Cuánto ganan al año? Veamos. Mira, este es el nivel de ingreso de los seguidores de Donald Trump según este estudio que recogió la BBC. El 33% gana menos de 50 mil dólares al año. Estamos hablando de 2 millones 900 mil pesos mensuales. Estamos hablando de 60 lucas, claro. Claro, son como 2 millones. El 11% gana un sueldo de más de 100 mil dólares al año. Estamos hablando de 70 millones al año, estamos hablando de 5,9 millones de pesos aproximadamente. Exacto, que para Estados Unidos es mucha plata también. Sigue siendo harta plata, vive bastante bien. Pero son cifras bajas en términos porcentuales. No son gente que gane mucha plata. Debe ser la misma gente que cree que porque vengan extranjeros a Chile se acaba la pega para los chilenos. Y muchas veces los extranjeros terminan haciendo la pega que no hacen los que viven donde viven. Por ejemplo, deben creer eso los gringos. Sacar a los emigrantes, sacar a toda esta gente para que haya más pega para nosotros. Meis, Alfa, muchachos, hemos visto tres variables. La edad, los ingresos y también hemos visto su nivel educacional. Y la verdad es que, nos guste o no nos guste, da la sensación de que es el candidato del pueblo norteamericano. O sea, de los trabajadores de la clase baja, de la clase popular. Sí, claro. ¿Será este el hombre que la gran masa norteamericana quiere? Ahora, lo que tú dices es absolutamente cierto, pero no me cae más la atención. Que aquel hombre que en algún momento quiere levantar la voz y dice, no quiero que me exploten más. Estarían eligiendo alguien que logra cosechar una fortuna porque necesita de personas a las cuales aplastar, digamos. Porque este hombre no es el campeón de los sueldos justos. No, para nada. No, no, no. O sea, digamos, no ganó porque es tan bueno para los negocios, sino porque sabe cómo administrar en términos de abuso con su gente. Cómo explotar. ¿Qué piensan los seguidores? ¿En qué creen los seguidores de Donald Trump? Buen atención. Este estudio también se hace cargo de esta variable. Mira, un 20% de ellos se identifica como una persona moderada en términos de ideología. Un 65% se identifica como conservador y un 13% como muy conservador. O sea, entre un 65% y el 13% fácilmente se consideran del ala más dura o del ala más conservadora de la sociedad norteamericana. Y apenas un 20% como alguien más centrado entre lo liberal y lo conservador. O sea, un poquito más abierto. Ahora, raro es muy conservador que sea tan poco. Yo pensé que el muy conservador iba a ser como la gran mayoría del clave. Pero es como se consideran. Como ellos se consideran. Porque pueden ser mucho más. Exacto. Pero yo creo que... A ver, esto identifica realmente lo que es la gente que está votando con Donald Trump. Es gente que no quiere a los latinos, no quiere a los afroamericanos. En Estados Unidos hay un odio muy profundo. Muy profundo en este tipo de cosas. Entonces, yo creo que Donald Trump ahí como que le está dando en el clavo en algo que... Un odio, lamentablemente, un odio que tiene. Así como si...